Cuando todo terminó y el mundo que conocíamos llegó a su fin, el caos, el fuego y la destrucción se apoderó de todo. Pensábamos que todo había terminado. Pero en el ocaso de las grandes civilizaciones de la Tierra, fuimos elegidos. Unos fueron seleccionados por su talento, otros por su imaginación y algunos, solo algunos, por suerte. Somos los exploradores, los inventores, los artistas del cambio, los constructores de un mundo mejor. Nos esforzamos, soñamos, aspiramos. Los desafíos que superamos nos hacen más fuertes. No hay fin a nuestra civilización. No hay fin a nuestra imaginación. Master Construction, el primer concurso de creadores de Metaverse en Allspace VR. ¿Crees que eres el mejor creador de mundos? Demuéstranoslo. Creado por Fona de Gamer, Virtual Vision VR y BitScreen España. Audio Jumping. Audio Jumping. Audio Jumping. Audio Jumping. Hola amigos, yo soy Javi y esto es Master Construction. Hoy vamos a visitar el mundo ya terminado de Mari. Y estamos, acabamos de venir en un camión, un camión militar. Y ahí tenemos un militar que nos da paso. Ah, ¿qué será esto y un cochecillo militar? ¿Quién viene por ahí? Por ahí viene nuestra amiga y concursante Mari. Hola Mari, ¿qué tal? A ver, cuéntame. Este es tu mundo ya terminado. Hola. Perdona que esté afónica. Pero bueno, intentaré hablar con vosotros. Pues este es mi mundo casi, casi terminado. Hemos tenido problemas de conexión y hubo días de no poder construir. Pero bueno, me quedan dos arreglillos para hacer. Nada más. Así que si queréis, os enseño un poquito esto. ¿Estás segura de que estás afónica? No se te nota nada, ¿eh? No, que va. Me parezco un camionero. Bueno, pues... A ver, cuéntanos. ¿En dónde estamos? ¿Esto qué es? ¿Una base militar? Pues esto es una base militar. Que, bueno, lleva aquí un tiempo. Y están investigando lo que pasa aquí con un volcán que tenemos ahí a punto de erupción. Bueno, os enseño un poquito cómo va aquí la historia. Aquí tenemos la garita del de seguridad, que no sé por dónde anda ya. Ah, y se abre todo. Sí, el de seguridad es este, que nosotros vinimos... ¡Ey, amigo! ¿Qué tal? Bueno, aquí hemos construido un depósito de agua para abastecer aquí a la comunidad de Olo, de la base. Y por aquí, por atrás, tenemos un generador eléctrico a gasoil. Y bueno, aquí no tenemos otra forma de... Ah, aquí el generador. Tenemos aquí una antena de comunicación. Y... Pasamos aquí a la cabañita. Que, bueno, tenemos aquí que está en toda... Cada... Dharma. Y ese símbolo, eso me suena de algo de... A ver, cuéntame, ¿de qué va ese símbolo de Dharma? ¿Qué es eso? Este símbolo es el que tenían, pues, los militares abandonados en la isla de los perdidos. Porque todo este mundo está basado, a mi manera, en la serie Los Perdidos. Ah, entonces estás... Todo a mi manera, a mi locura. Entonces, esto sería el campamento de los militares estos de los perdidos de Mario. Sí. Efectivamente. Mira, aquí tenemos... Ah, se entra por aquí. Ah. Tienes ahí la garita y... Tenemos aquí el comedor. Full equip. La cocina y el comedor. Y aquí para... Cada uno compre sus cosillas. Estos son los caprichos. Comer, comen lo que es lo de la base, pero los caprichos tienen que pagar. Vale, hay que pagar. Pero bueno... Si me acompañas... Aquí... Tenemos la zona médica... Que está... Bueno, con el básico. Un sitio así. Ah, qué bueno. Vamos aquí. Aquí hay cosas que no nos dejan ver. Hacen experimentos con bichos y... No, nada interesante. Tenemos aquí... Una de las... Sí. Una de las tiendas... Es... Dedicada a los dormitorios de los muchachos y muchachas. De los militares. Sí, sí. Y aquí tenemos la segunda... El segundo dormitorio, que es el gemelo de aquel. Son iguales. Sí, sí que tienes aquí infraestructura para mucha gente. Y aquí tenemos el lugar de esparcimiento. Cuando no hay nada... Me falta colocar aquí la televisión y... Y recolocar la cafetera. Bueno... Y... Aquí un par de mesitas que me falta un poco colocar, que no fui capaz. Por eso... Porque tuve fallos de conexión y... Y... Bueno, cada vez que colocaba algo se me descolocaba solo. Y lo que hay. Y nos queda por aquí... Tenemos... La lavandería. Unas lavadoras, los fregaderos para lavar a mano. Eh... Donde se guarda la ropa que... Antes de repartirla y todo. Y tenemos tendederos dentro y fuera, porque dependiendo... El tiempo que haga. Está... Está un poco nublado. Y hemos tendido poca ropa afuera. Bueno... Y aquí está la última estancia. Que es la que está más sin acabar. Y tenemos por aquí los váteres... En el aire. Bueno... Aquí serían los lavagos. Las duchas. Ahí no... No da ni para hacer un pis. Bueno... Y tenemos aquí otra zona donde nuestros soldados se ponen en forma. Aquí en estos... Cacharrillos, los columpios, estos... Únicos que había antes en el colegio. Y los parques. Y... Tenemos aquí también... Pues... Cuando hacen alguna... Algún tipo de celebración... Pues... Aquí al churrasquito... En los... En los... Ay, mira, ahí tienes helicópteros. En los estos, ¿cómo se llama? Ay... Sí, tenemos aquí el helicóptero... Para sobrevolar la raíz. Ah... Pero bueno... Y a ver, cuéntame... Esto decías tú que era así... Algo así parecido a perdidos... Pero perdidos se... Se reventaban con algo... Y yo aquí no veo nada reventado. Sí, 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 no... Espérate que vamos ahora... Vamos ahora... Vamos por aquí... A ver... Estos... Tenemos aquí los amigos que... Siento... Dios... Ay... Ay, no te veo... Ah, estás aquí... Aquí empieza... La zona mía... Esta de... Es la que no tiene explicación... Vamos... Eh... Tenemos aquí... Un bosque... Muy raro... Muy raro... En medio de lo... En medio de la isla... No, del bosquecito este... Vamos... Tenemos aquí un bosque... Muy peculiar... Que... Es un misterio... De por qué hay estos... Árboles tan raros... Bueno... En la isla de perdidos... Había muchos misterios de esos... Eh... Si nos vamos por aquí... Vamos a encontraros donde... Se estrelló el... Ostras... De Catar... Aquí tenemos al avión... Reventado... El avión estrellado... Y tenemos aquí a... A dos amigos que están intentando averiguar... Qué pasa... Qué pasa... Tenemos aquí a... Tenemos por aquí también a la... A la... Que está aquí... Trabajando las pieles de... De la caza... Para... Para lo que haga falta... Con estas pieles... Y se hicieron las... Las tiendas estas... Las tiendas... Aquí tienen... El fueguito... Para hacer... Sus... Comiditas... Lo que pueden... Está aquí el... Y el muchacho... Haciendo leña... También... Y después... Aquí... Hay un... Este lugar... Es así... Un poquito... Mágico... Llamámoslo... Mágico... Que... Mira... Vamos a ver los... Los cultivos... De las semillas... De la comida... Que iban en el avión... Pues... Se guardaron algunas semillas... Mira lo que se ha conseguido sacar... Y... Lo que pasa es que aquí... Todo crece a lo grande... Tenemos aquí los girasoles... Que... En parte... Aportan... El aceite de girasol... Y aportan también... De... Comer semillas... Y... En lo... Que iba en el avión... Mira... Nos hemos... Activado unos tomates... Unas lechugas... Unas cebollitas... Las tanahorias... Pero es que aquí... Todo crece... En una forma... Desmesurada... Es el misterio... Del monte... De perdidos... De la Mari... Sí... No hay calabazas... Que bien valía... Para la carroza de la... De la Cenicienta... Sí... Tal cual... Bueno... Y después... Esto tiene... Vamos por acá otra vez... De la Cenicienta... No me acuerdo... Ni por dónde entro... Vamos por aquí... Aquí... Un poquito más apartado... Del acampamento... De los que... Se... Estrellaron... En el avión... Tenemos el... Donde enterraron... Algunos de los... De los muertos... Que consiguieron rescatar... El avión... Y aquí tiene... Una cosa peculiar... Las plantas... Hay algunas... Que si las ves de lejos... Se ven perfectamente... Al acercarse... Se ven de forma distinta... Y los árboles... Igual... Las ves de colores... Pero realmente... Son árboles secos... Eso es porque... El monte es un poco mágico... A ver... Vamos a acercarnos... A los... A los árboles... Ah... Pues sí... Mira qué curioso... Y aquí en el cementerio... Las... Las malvas... Te ven bien... Si te acercas... Están como... Dos dimensiones... Son mágicas... Ah... Ah... Mira qué guay... Y aquí vienen a... A traerle flores... De vez en cuando... Y... Así... Esta parte... Está así... Después... Hemos encontrado aquí... Una parte... Que también es un poco peculiar... Bueno... Esta... Esta es... La que más falta tiene... De... De acabarse... No... No hay manera... De ponerme con ella... Y que... Se me borró el letrero... Bueno... Seguro que podré pasar... Aquí este... Me dice que no... Pasa por un lado... Pegadita al poste... Bueno... Pues aquí tenemos... Como un jardín mágico... Acabado... Pero... La idea ya está puesta... Y... Y aquí tenemos... La entrada... A un sitio... Que está más escondido aún... Tu primero... Dale ahí... Da un saltito... Ahí... Bueno... Pues aquí estamos... En el búnker... Ya sé lo que es... Ya sé lo que es... Es el almacén de Amazon... Mira como las cajas... Que nos traen... Nos da Amazon... Sí... Pues... Mira... Aquí tenemos... El dormitorio... Para unos que están aquí... En el búnker... Eh... Me falta ponerle aquí... Una cosa principal... Que ya... Luego se verá... Eh... Los que están aquí en el búnker... Tienen aquí un dormitorio... Esta cama es para... Estas camas son... Por si alguien se enferma... Se van a las cámaras... De las sábanas verdes... Y si no... Estas... Y... Que allí al fondo... Tenemos el almacén... Tenemos el almacén... Y tenemos... Los juguetes de los niños... Y los libros... Aquí es donde tenía yo... Planteado hacer... Mi cocina... La cocina para esta gente... Y todo este problema... Que tengo encima... Pero bueno... Aquí... Va a estar una cocina... Y... Y una... Mesa para comer... Al otro lado... Es donde vamos a poner... Una zona como... Como de ocio... Una parte de ocio... Y otra parte de investigación... Es una sala... Va a estar dividida... Vamos arriba... Bueno... Nos vamos al volcán... Entonces primero... Não... No... 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 Nervar... Débora... Aquí tenemos a unos amigos que vienen hacia el volcán a ver qué es lo que pasa, ya está echando humo oscurito, eso ya, son aquí estos siempre que están peleándose, de si subo yo o subes tú, y teníamos por aquí pero ya desapareció, un ser mágico que andaba por aquí que se nos camufla en medio del bosque, yo lo veo, ah sí, yo ya lo veo. Este es el que está haciendo para calmar la furia del volcán, lo está conteniendo, lo está conteniendo. Debe estar ahora descansando porque hay muchas veces tiene ahí como un aro de energía pero hoy debe estar descansando ahora. Bueno que, deformamos los helicópteros. Vamos allá entonces. Mira, yo voy por aquí. Por aquí rodeamos la frasca. ¿Dónde estás? No te veo. Ahí. amaan copia la fría del volcán que llegue así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno Mari, antes de despedirnos, ¿te gustaría decirle algo tanto a tus compañeros del concurso como a quien nos esté viendo, a los espectadores? Gracias por ver el video. Espero que hayan disfrutado construyendo igual que he disfrutado yo. Y bueno, el que gane, yo creo que todos somos ganadores porque ganamos en la experiencia de compartir, de descubrir, de aprender los unos con los otros. Y nada, y a quien vaya a votar, pues que vote al que más le guste. No, no voy a decir a que a mí porque tengo el mundo patas arriba, pero al que más le guste, sí. Bueno Mari, pues con esto terminamos. Mucha suerte en el concurso. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!